El presidente de la república, Nicolás Maduro, llegó la tarde de este viernes a Teherán, capital de Irán, como parte de la primera gira internacional que cumple el jefe de estado en este año 2015. Nuestro enviado especial, Ronald Moreno, nos tiene los detalles. Así es, amigos de Venezolana de Televisión, a esta hora establecemos este contacto informativo desde la ciudad de Teherán, capital de la república islámica de Irán. Tal como se tenía previsto, el presidente de la república, Nicolás Maduro Moros, arribó la noche de este viernes a la ciudad de Teherán. Tal como a continuación, vamos a ver en las imágenes, el presidente de la república, Nicolás Maduro Moros, llegó al aeropuerto Merjiavade, está ubicado al oeste de Teherán. Allí fue recibido por Mohamed Reza de Nemesajadet. Él es el ministro de Industrias, Minas y Comercio de Irán, así como también una comitiva de la delegación iraní. Aunado a este recibimiento, también estuvo presente la delegación venezolana, encabezada por Amenote Zambrano, embajador de Venezuela en la República Islámica de Irán. Una vez este recibimiento, el jefe de Estado venezolano, tal como se aprecia en las imágenes, se dirigió a un salón privado ubicado en el aeropuerto de Mere, de la capital islámica, donde sostuvo un breve encuentro con el ministro Mohamed Reza de Nemesajadet, quien es el ministro de Industrias y Minas de la República Islámica de Irán. Una vez terminado este recibimiento, el presidente de la república, Nicolás Maduro Moros, se dirigió hacia su sitio de alojamiento, donde aprovechó la oportunidad para conversar con los medios de comunicación sobre la importancia que tiene y la estrategia sobre estas relaciones internacionales, el fortalecimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán. Vamos de inmediato a continuación a escuchar sus declaraciones. Estamos llegando a Irán a revitalizar todo el mapa de cooperación, todos los órdenes, y a trabajar por una estrategia de fortalecimiento del OPEP, la recuperación del mercado, la recuperación de los precios. Aquí en Irán empieza nuestra parte de la gira con el objetivo de revitalizar el OPEP y además aprovechar para retomar, relanzar las relaciones bilaterales con todos nuestros hermanos países del OPEP. Así que estamos llegando de una exitosa jornada de trabajo en la República Popular China y ahora arrancamos la parte del trabajo para fortalecer el OPEP y además para revitalizar, relanzar las relaciones bilaterales de cooperación con todos los países hermanos del OPEP que vamos a visitar, empezando por la República Islámica de Irán, por su pueblo, que es tan cercano a nuestro pueblo, con el cual hemos construido relaciones de hermandad durante todos estos años. Así que bueno, estamos muy contentos de estar aquí. Se tiene previsto que este sábado 10 de enero se oficialice este encuentro entre el presidente Nicolás Maduro y su padre iraní Hassan Rouhani con el objetivo de seguir fortaleciendo estas relaciones bilaterales. Otro punto muy importante de esta gira es la nueva etapa para defender los precios justos del petróleo. Recordemos que iraní es un país que pertenece a la organización de países exportadores de petróleo y la cual en los últimos días los precios del crudo han cerrado de manera baja, lo cual sin duda alguna pues esta visita del presidente Nicolás Maduro viene a reforzar y a lograr esas alianzas estratégicas en defensa de los precios justos del petróleo. Con esta información retornamos al contacto informativo, nuevamente los estudios de Venezuela de Televisión en Caracas. Adelante. Gracias Ronald. En su visita oficial a Irán, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, fue recibido en Teherán por el jefe de Estado iraní. En las imágenes podemos observar cómo el ejecutivo venezolano fue recibido con honores militares por el presidente iraní Hassan Rouhani en el palacio Hassan Abad, ubicado en Teherán. El propósito de la visita es revitalizar lazos de cooperación para iniciar una estrategia conjunta para fortalecer la organización de países exportadores de petróleo, OPEP. Luego de la reunión con el presidente de Irán, el mandatario ofreció declaraciones a los medios de comunicación.